¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy estamos en un nuevo vídeo en el canal y como ya habéis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo vídeo de información sobre Hytale Para los que no sepáis de qué os estoy hablando Hytale es un juego que pretende revolucionar el mundo de los videojuegos y también superar a Minecraft ya que es un juego creado por los chicos de Hypixel Si todavía no lo conocéis, os animo a que vayáis a Anotación para ver el trailer que subieron hace básicamente un mes que yo hice una video reacción, así que ir a echarle un vistazo, lo tenéis en anotación y que si todo sigue como lo previsto, va a ser un pedazo de juegazo, así que viendo todo esto y que a mi es un juego que me está ilusionando un montonazo, os voy a dejar también en anotación por aquí arriba en el vídeo, una encuesta para ver si queréis que siga trayendo vídeos de información sobre Hytale según me llegue a mi dicha información Así que chicos, hoy vamos a ver 5 posibles jefes finales que va a haber en Hytale, prácticamente todos están un poco confirmados, pero bueno ya sabéis que todavía prácticamente no se sabe nada del juego y nada, voy a estar leyendo los comentarios porque quiero ver que opináis vosotros de los jefes finales que vamos a ver en el vídeo de hoy y sobre todo chicos, os pido que reventéis el botón de like y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis futuros vídeos y nada chicos, sin más dilación vamos a por los jefes finales maldita sea uno de los posibles jefes finales filtrados por parte de los chicos de Hytale es el golem corrupto por el momento se saben muy pocas cosas sobre este posible boss final pero prácticamente es lo mismo que se sabe del juego ya que nos dan la información a cuenta gotas se sabe muy, muy poco una de las cosas que sí sabemos es dónde va a vivir este golem morado con espada a la espalda y es en el templo bueno, en el jardín mejor dicho de los elementos como podéis ver aquí tenemos a nuestro golem con la espadita que por cierto esta imagen es muy importante para una teoría que os voy a contar yo ahora mismo y que esta dungeon llamada el templo de los elementos se encuentra dentro de otra de otra dungeon que han llamado el templo de Gaia templo del cual por lo que podemos ver en la imagen va a estar suspendido en el universo o en el end o donde sea desde luego una dimensión muy extraña moradita y que nosotros tendremos que acceder a ella por este portal que encontramos aquí abajo a la izquierda en vuestras pantallas por el momento de la entidad del golem no se sabe absolutamente nada lo único que sabemos es que su misión parece ser defender el jardín de los elementos y que su arma principal obviamente será la espada que tiene guardada o clavada según mi teoría en la espalda mi teoría chicos es que este golem en verdad no es malo sino que está corrupto por el jefe final el jefe final 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 del juego que al final os hablaré de él y que como veis aquí en pantalla para mi no está guardada sino que está clavada y que como podemos ver en la imagen de aquí la espada no parece que sea de él sino que la tiene clavada así que chicos yo creo que nuestra misión será sacarle esta espada al pobre golem y liberarle de el boss final que es el que le está controlando la mente desde luego por el momento no sabemos nada son todo teorías pero a mi me gustaría que fuera la mía una de las cosas que quedó muy claro en el trailer es la aparición de dragones como jefes finales en el juego Hytale cosa que nos recuerda bastante a Minecraft por cierto el dragón de hielo que es el que tenemos ahora mismo en pantalla nos imaginamos que habite en la zona gélida que como veis tenemos aquí en pantalla que filtraron hace unos días en el post que os he dicho de introducción a la generación de mundos que como veis vamos a tener biomas nevados con los árboles nevados y todo y que esta zona se encuentra en la zona 4 que parece ser la de aquí así que probablemente aquí habiten bastantes bosses de los que os voy a hablar hoy entre ellos el dragón de hielo como veis chicos del dragón de hielo no se sabe nada al igual que el resto de bosses que os voy a hablar un poco hoy y es que como nos imaginamos una de sus habilidades será los ataques aéreos ya que teniendo alas lo más obvio es que vuele y desde mi imaginación y mi opinión probablemente conociendo a los chicos de Hytale y como están enfocando todo el tema del PVE es decir jugar contra mobs contra entidades probablemente tenga ataques o un aliento gélido que nos congela y nos quite vida y no nos deje mover así que no lo sé espero que así sea porque así será bastante luchar contra él y cuanto más difícil más diversión y más horas de juego el tercer posible jefe final del que vamos a hablar en el vídeo de hoy es posiblemente el que esté inspirado en el Yeti y que vamos a llamar el Yeti que es este señor de aquí tanto como con el dragón probablemente habite en los en los climas gélidos es decir en los biomas gélidos que haya en Hytale y que desde mi punto de vista no creo que sea un jefe final sino que será algún mob curioso alguna alguna historia rara o alguna misión de Hytale en la cual tengamos que ir a luchar contra el Yeti o salvar a alguien del Yeti o cualquier cosa porque aunque sí es cierto que el Yeti da un poco de miedo sinceramente creo que es más bien algo algo gracioso o algo inspirado en el Yeti real que los chicos de Hytale han traído para darle variedad al juego pero desde mi punto de vista aunque será un mob bastante poderoso no creo que sea un jefe final pero bueno desde luego curioso es el cuarto jefe final del que vamos a hablar hoy es el dragón del fin o el dragón del end como muchos ya han llamado ya que se parece bastante al dragón del end de Minecraft al igual que el resto de los numerosos dragones que vamos a encontrar en Hytale se imagina nos imaginamos que habite en una de las zonas que todavía no están relevadas del juego que si no me acuerdo si recuerdo mal son estas de aquí estas dos últimas que todavía no están anunciadas estas dos zonitas de aquí probablemente habite ahí y entre sus habilidades nos imaginamos que sea la de volar y también habilidades similares a las del dragón del end de Minecraft es un dragón que está 100% confirmado ya que aparte de tener la imagen oficial apareció en el trailer de Hytale que tenéis como ya os dije en anotación el trailer por si aún no lo habéis visto y nada de momento no tenemos más información de este morado dragón pero bueno yo creo que va a ser bastante importante en la historia de Hytale y bueno chicos ahora si que si por último pasamos al que la comunidad ha bautizado como el verdadero jefe final es decir derrotándolo conseguimos ganar en el juego Hytale su nombre es Varim y la comunidad cree que es esta entidad la que es el jefe final 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 de Minecraft porque es un jefe es una imagen que está filtrada desde el minuto 1 de la publicación de Hytale es decir el momento que lo publicaron lo subieron a su página web entre sus habilidades que como ya sabéis se sabe muy poco de esta entidad se cree que se encuentra el control mental diréis Carlos como que el control mental por favor explícame esto pues si se supone que con su habilidad de control mental está poseyendo a todos los jefes finales de los cuales ya hemos hablado y a otros que saldrán en el futuro y les está obligando a ayudarle a terminar con el mundo de Hytale sinceramente por el momento hay miles y miles y miles de teorías sobre este jefe final que yo probablemente os cuente en un futuro video si lo queréis os animo a que reventéis el botón de like ya que si llegamos a 300 likes os voy a traer un video comentando todas esas teorías y que como os digo son muy 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 interesantes así que probablemente este si que sea el jefe final de Hytale y bueno chicos por el momento estos son los 5 posibles jefes finales que se han filtrado en el juego de Hytale por lo menos a día de hoy cuando yo estoy grabando este video si queréis más videos de este estilo y más videos de información de Hytale os animo a que me lo dejéis en los comentarios y reventéis el botón de like con una manita arriba también deciros que si que no queréis perderos ninguno de los futuros videos le deis click al botón de suscribirse y activéis la campanita de notificaciones para no perderos ningún video y también chicos recordaros que en la descripción tendréis mis redes sociales donde podéis seguirme porque soy bastante o intento ser bastante activo así que nada chicos un besito un abrazo soy Chaos Castle y nos vemos pronto en nuevos gameplays adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!